Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de inestabilidad, podríamos estar experimentando una que otra lluviecita pasajera en la mañana, que está debilita, dejándonos una tarde mucho más placentera, temperaturas en el rango de los 60, así que si van a hacer cualquier actividad afuera, disfruten en la tarde. Por ahora, 62 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 42, con muy poca probabilidad de precipitaciones para esta zona. 65 para ustedes en el área de New Jersey, con mínimas de 42 y un 24% de lluvias pasajeras en esta área. 64 para Nueva York, con mínimas de 34, un poco más fuerte para esta zona, con un 31% de probabilidad de precipitaciones. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 65%, vientos que se mantienen desde el oeste y dirección sur-oeste de 12 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera la puesta del sol a las 4 y 45 con un poco de nubosidad, una humedad relativa de 69%, vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el oeste de 9 millas por hora, con muy poca probabilidad de precipitaciones. Recuerden que la puesta de la luna será a las 2 y 23 pm. Disfrutaremos de luna creciente y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Como yo dije ayer, las águilas tienen a Tony Peña como malo, le cambian el vuelo a NG. Dice Tony Peña que no es ningún mago, como sepan desde el principio, ni tiene una varita magia. Sí, pero lo que dijo atrás de eso, a mí me llamó la atención. ¿Qué dijo? Yo tengo un paquete de enano que lo voy a poner a hacer lo mejor. Entonces, ¿de dónde sacó esa presión? Pero, ¿qué querrá decir? Vámonos con el informativo del tiempo. Martes 7 de noviembre de 2023, Baguada provocará aguaceros en horas de la tarde. Hoy, durante las horas matutinas, se generarán algunos chubascos locales en provincias cercanas al litoral costero caribeño, mientras que para la tarde, esperamos la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia localidades de la Alta Gracia, el Cebo, la Romana, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nohuel, San José de Ocoa, La Vega, Asua, entre otras provincias aledañas, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera. A propósito de una jueza que se ha hecho famosa del Tribunal Constitucional. Yo no entiendo eso. Yo a veces digo que es para atrás que vamos, pero el presidente dice que tiene que los jueces de espera de sacar el mejor provecho, pero que difícil sacar a una persona que no tenga alguna afinidad política. Por ejemplo, don Milton Rey de Vara tenía afinidad política y mire el tremendo juez que ha salido. Dice que va a ser difícil sustituir a don Milton, con promosión del presidente en la semana de ayer. Yo continúo con lo que yo he pensado de que sean personas que estén alejadas de la actividad política y que tengan también una preparación en la parte constitucional. Es cierto que el Tribunal Constitucional es el más político de las altas cortes y quizás a eso es que tú te refieres, pero yo mantengo la misma opinión. Fíjate que yo no lo he visto todos, pero las personas que se han inscrito, si vemos los que se inscribieron anteriormente, había algunos, no muchos, pero habían algunos miembros de partidos políticos, ahora mismo no. O sea, yo pienso que el mensaje también ha llegado. Tengo que reconocer que la labor de los 12 años del doctor Milton Ray Guevara fue una excelente labor. Es un gran reto sustituirlo en estos momentos y vamos a ver cómo hacemos entre los miembros y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura el mejor trabajo para seleccionar la mejor persona, hombre o mujer, que sea Ahí está la opinión del presidente sobre la escogencia de los nuevos jueces. También, presidente, ¿dime decir algo, Ronaldo? Sí, a eso yo quisiera agregarle algo. Dígame, señor. Mira, lo difícil, lo difícil, ahí. Mira, un gin de agua y yo voy a poner lo que el presidente dijo sobre sobre su viaje a Huásito, en lo que tuve veado. Le lo agradezco. Aún, él se refirió al tema Haití cuando nos felicitó por nuestra preocupación por la seguridad de Haití. Después del discurso del presidente Biden en la ONU, cuando él le dio una recepción a los presidentes, lo cual es usual, yo lo felicité por su discurso en la ONU. Entonces, él me lo recordó en la relación bilateral. No hablamos de más temas, solamente, incluso de Haití, solamente nos referimos a ese tema. Los demás temas fueron los que hablamos, o sea, la idea de entrarnos en el programa de semiconductores, él estaba con todo el staff ahí, hablar también sobre, mencionar el desarrollo de las zonas francas, de cómo nos hemos desarrollado también, incluso a nivel medio de tecnología, en lo que tiene que ver con utensilios médicos y equipos médicos. Le hablamos también de los temas de nuestra economía en términos del turismo, cómo está el turismo, cómo se nos preguntó, cómo sigue desarrollándose el turismo, qué por ciento son norteamericanos, esos detalles. Y otros temas que teníamos en agenda también desde el punto de vista de relaciones, de apoyos en la ONU, ese tipo de detalles. Pero sobre el tema de Haití, solamente nos felicitó por nuestra preocupación, como lo ha sido en los últimos dos años y medio, sobre la situación para que la comunidad internacional actuara en la relación con Haití, en relación con Haití, y él, obviamente, nos confirma que está actuando y que ya Kenia va a ser el líder de esa misión con alrededor de 11 países que además van a participar. Bueno, ahí está todo claro. De Haití, nada más, el río lo felicitó por la posición. No se habló más de Haití, ¿eh? Mira, yo te quería tocar el tema del presidente del tribunal constitucional. Primero, cortamente, mira, la sustitución de Milton Rey Guevara va a ser un poco verdaderamente difícil. No porque el cocorro ese sea especial ni mucho menos, sino porque demostró que él es un hombre fuera de serie. Todo el mundo sabe su militancia política y mira cómo él se comportó a todo lo largo, en todo lo ancho y largo de su historia como jurista. O sea, o sea, oye, eso es una cosa que nadie puede negar. No es fácil, le va a dar mucha brega. De todas maneras, el rumbo a Nueva York, la revista que editamos por acá, tiene su edición de diciembre dedicada a él. Vendrá en portada de la revista. Ahora, con relación a lo que te dijo el presidente yo te voy a señalar algo en lo mismo. Tú no puedes negar que este muchacho está aprendiendo el oficio de presidente. Porque fíjate, a nadie le quedó duda de que ya no había más que hablar de esa reunión. Él dijo que fue una hora y media, pero que una hora y media es muy poco para tocar con él. Y él dice que sería imprudente, dijo de su parte, venir con temas de Israel, de Ucrania, porque no tiene que ver con el Caribe. Exactamente. Ahora, lo que él no te dijo y nosotros lo suponemos es lo que nosotros tenía que decir. O sea, él habló cosas con Biden que no tiene que decirle y nosotros lo sabemos, todo el mundo se lo imagina y sabe que es verdad que él habló y sabe que también no te la tiene que decir. Porque no son cosas. Eres jefe de Estado a jefe de Estado. Eso no es para el consumo de nosotros los mortales de abajo. Eso no es para la gente común. Para la grieva de jóvenes. No, para nosotros no es para nosotros. Y no es para el asunto de seguridad, sino también por algo más que la seguridad por algo de la discreción que implica la geopolítica. Nosotros no somos chivos sin ley en esta región. Estamos dentro de un dentro de un grupo, ¿verdad? Y de Haití ahí fue donde él fue más elegante que había venido. Hablamos de la preocupación que nosotros tenemos sobre la seguridad de Haití. Punto. Qué bien. Punto. Maná. No hablamos Maná. Todo el mundo sabe que hablaron, por Dios. Los genialos están que no van a mandar a todos. No, ya los 100 millones de pesos se lo van a dar. Dólares se lo van a dar. Sí. Sí, porque el problema es que lo tiene parado. No está por eso. No está por eso. Ay, pero si eran 100 milloncitos de dólares. Eso lo que pasa. No, no está por eso. ¿Qué es aquí? Yo traté, yo vi algunos periódicos de Kenia, lo que se editan en inglés, que es lo que yo puedo traducir un poco. Yo vi en uno periódico de Kenia, dos periódicos, donde comentaban que había oposición, pero era una oposición política al régimen y satanizaban que se mandaran tropas a otro país a resolver el problema. Pero había otros comentaristas que decían que todo lo contrario. ¿Qué están haciendo aquí esas tropas? Si sirven para algo en otro lado. El problema es que la movilidad no es un asunto de, como ustedes le dicen, la logística. No es logística, no es logística. La logística es solo una parte. Tengo entendido, tengo entendido que la cosa está caminando, pero sobre todo. ¿Puede darse mi pronóstico de que eso llegará primero a semanas del año que viene? Yo también, yo creo eso, que ellos vienen para el principio de año. Y también creo que para entonces ya el nivel de confrontación habrá bajado bastante. Porque tú no te imaginas de cuánto sirvió esa reunión. Simplemente que se juntó a Binader aparte con Biden aparte y que nadie supo lo que hablaron más que lo que ellos dijeron. Eso baja el nivel de confrontación con nosotros. Lo que no proclaron lo que no sé. Oye, yo estoy de acuerdo con que él se graduó por lo menos ahora estoy tratando de darle una maestría ya graduado. Una maestría ahora que reciben esto. A propósito de 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 Gringolandia con 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 Haití. Estados Unidos es muy preocupante esos vuelos que se están haciendo de Haití a Nicaragua. no se estaban se estaban siguen así parece que lo siguen haciendo porque eso fue de hoy. De todas maneras esa es harina de otro costado. Lo que yo sí te digo que nos interesa a nosotros es que y es por lo que yo me 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 inclino porque yo estaba esperando esa reunión de de la semanal con el presidente para ver el tono para yo saber y poder deducir en qué por dónde vamos y estoy totalmente complacido con el estilo la forma y lo que dijo lo que soltó lo soltó por milímetro un chinde esto un chinde aquello de ahí no pasó porque no tenía que pasar y estoy pensando Luis que si es verdad que ya se grabó el presidente yo no 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 en el segundo en los dos primeros años y terminó de no me dañe no me dañe que es no me dañe no me dañe programas a terminar con un phd Luis en presidencia de verdad no no vamos a hacer la pausa ante el tiempo pero no 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 espérate oye lo que te voy a decir te bebiste el cafecito que la que te voy a tirar ahora yo sé que te va a poner te va a jerber la sangre como diría un amigo mío te va a jerber la sangre tú viste las declaraciones de Juan Bolívar Díaz vete a comerciales vete vete a comer vamos a comerciales vamos a comerciales vamos a comerciales hablamos ahorita de eso Juanche de mí a ver oh tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó epa pero bien ahí y tú qué cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi célula a empadronarme empadrono qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos Julia busca tu célula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia destinado al amor del pueblo hijo de la patria de duarte sánchez mella luperón y francisco alberto camaño valiente audaz solidario fiel puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama esta vez no hay vuelta atrás hay muchos partidos políticos pero un solo candidato doctor chomar epolanco candidato a diputado de ultramar circunscripción 1 elecciones 2024 el pueblo es chomare tu voto es polanco fortalecer la autoestima y mejorar su figura ya no es el sueño irrealizable al que solo podían aspirar las grandes personalidades del mundo y el espectáculo hoy día todos nosotros sin distinción disponemos de los servicios del doctor Michael Jiménez un apasionado de la anatomía humana que convierte su anhelo en realidad una artista que logra los cambios para que su vida alcance la plenitud al fortalecer su autoestima personal su clínica de estética en Santo Domingo República Dominicana ofrece el más alto nivel de seguridad en reconstrucción modificación y mejoramiento de su figura con los más altos estándares de la medicina moderna haga su cita para una evaluación doctor Michael Jiménez Ferreras centro de cirugía plástica y reconstructiva Cecipler las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 311 o visita en weisi.gov diagonal covidvaccine nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia ciparrit sabe a nosotros guanchi guanchi di miave oh tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó epa pero bien ahí y tú qué cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi célula a empadronarme empadro qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar vamos julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia pongo ahí ahora en la mala foto en la foto de lo que dijo el señor consul embajador plenipotenciario de la república dominicana en España pide no seguir con discursos y políticas que promuevan el odio contra el tío dime Rolando Robles bueno esto es sencillo esa línea de él es totalmente en contra de la línea general del gobierno yo no sé cómo sigue siendo embajador punto la línea del gobierno no es que hay que hay y se está promoviendo el odio contra el tío y mucho menos la línea del gobierno es que en el en el hay que hay inseguridad y hay que ayudarlos a que se puedan arreglar porque mientras ellos mejor que arreglan mejor lo van a hacer mira yo no sé tiene una cerca de la cruz yo decía en estos días Rolando que yo entendía que ahí lo tenía como amarrado porque en esta situación ella ha estado muy calladito y no había dicho nada conociendo al señor en cuestión pero no no aguantó él lo que tiene que hacer es venir aquí coger un vuelo venir aquí y poner su cargo a la disposición y le sale más fácil yo tengo una solución más empresa pero no la voy a sugerir un decreto quitando un decreto quitando me pasé vamos a dejarlo ahí señores no podemos no podemos tener dos agendas que los funcionarios tengan una agenda y el gobierno y el presidente tenga otro que no es por ejemplo mira esto de la BBC de Londres o de la BBC mundo nací en República Dominicana pero soy extranjera en mi propio país me volvieron apátrida apátrida y eso es una muerte civil eso dice ella y la BBC lo puso primera plana claro 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 que sí eso es lo que yo recojo ese sentimiento es lo que yo recojo en mi en mi trabajo que sale esta semana en la presa perros que ladran y perros que muerran ese discurso conduce a un camino que a nosotros no nos cuadra que satanizar a República Dominicana como se está satanizando también con ese discurso por ejemplo a los judíos los judíos son ahora mismo los diablos cajuelos del mundo ¿cómo entiendes? cuando todo el mundo sabe que no está bien la cosa pero una mano de un lado otra cuestión donde los perros que ladran y muerden también está muy influyente en el problema de Eric Adam se lo quieren llevar que no se lo harán y están en eso también están en eso pero oye yo sé oye bien yo no estoy totalmente conforme con su trabajo yo creo que él tenía que hacer otra cosa más que no pero de ahí a comenzar a cerrullar el palo con ese cultico ahí de retiti 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 con los judíos esa línea que se la comunicación así mismo vienen y le meten a uno retiti 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 lo del grupo gay el GTV y oye por una cosa del diablo tú sabes que lo que la aspiración del GTV es sustituir a la minoría negra ser la minoría más importante de este país ellos están muy lejos ellos están muy lejos de eso eso es que están entonces ahí ahí es donde a mí no me gusta que nosotros por ejemplo los dominicanos que vivimos en Nueva York y los de allá tampoco no somos capaces de discutir los problemas serios que nos afectan como eso como eso oye los judíos no podemos apoyarle una vagamundería pero ajá y nada más son los judíos los vagamundes ajá y el 7 de octubre fue los judíos que no hicieron ah pero el día existe moleta pero el 7 no no pero ahora quieren cerrar la entrada de cualquier palestino bueno eso es oye eso es una confrontación de fuerza oye bien eso es fuerza que se están confrontando ahí porque mira donde está el asunto los misiles que tiran judíos matan niños pero los judíos los misiles que le tiran a los judíos nada más matan gente grande ajá ajá no digas bien padre bien padre estamos en contra de los dos tiradores de misiles lo que queremos es una paz lo que estamos en contra es de la guerra pero está bien no pero espera este momento yo lo digo en chismas general yo creo que la guerra tiene que llegar se necesita la guerra para llegar a la paz eso es así en general pero esa guerra es una guerra religiosa y a los dominicanos no nos luce meterlo en ella con rojo y pantalón como nos hemos metido aquí que cualquiera te dice y toda la barbaridad de los tíos ya la veo si la de ellos y la de los otros no 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 pero de los otros no me hablan igual no no porque lo que pasa es que ellos por ejemplo una cosa que yo que yo Luis te la dije a ti hace mucho tú sabes que antes cuando yo estaba muchacho nosotros trabajábamos los ibaeños porque cuando el capitaleño te dice es tu malita madre que el capitaleño se contesta la malita tuya y ya empataron a los ibaeños no si me mientas mi malita madre te doy tres puñalas y te la damos ahora nosotros decimos mi oye bien mi mi nada más oye bien oye bien la gente criticaba que la respuesta de los ibaeños no era proporcional a la agresión porque te digan tu malita madre porque tú tienes que darle tu puñalas y te decían que a mí no hablan nadie fatay fatay eso eso mismo dicen los judíos si me tiraste una te tiro diez eso mismo es bueno volviendo al caso del intran su director Hugo Vera le sale al frente a todas las denuncias y le hace este audiovisual vea nosotros reiteramos que este proceso de licitación del sistema de gestión de tráfico para el distrito y Gran Santo Domingo que inició el pasado 20 de febrero de este mismo año está pegado a todos los reglamentos que dicta la ley 340-06 incluso excedimos aún más todo este proceso porque invitamos a la dirección general de compra y contrataciones para que pusiera un equipo de veedores a darnos un acompañamiento en el proceso lo cual lamentablemente no ocurrió yo quiero de manera particular decirles que este sistema que es el más moderno que se está instalando en toda la región de occidente es un sistema que va a ayudar a viabilizar todo el tránsito de nuestra ciudad va a aportar con la mejoría y la prioridad para el sistema colectivo de transporte de autobuses pero también aportará muchísimo a la seguridad ciudadana nosotros apelamos a la dirección general de compras y contrataciones a que pueda observar cada uno de los documentos nosotros hemos respondido a cada una de las peticiones que ha hecho esta dirección y que pueda tomar la decisión que más convenga a todos los ciudadanos si es verdad un pedacito de lo que yo dice nada más este muchacho Hugo se quebró se quebró hace un momento en una entrevista ok Hugo va a tener estaba estaba viendo una entrevista en el aire con él y se quebró él no está acostumbrado a esto no, no, no oye bien oye bien lo que te voy a decir ahora yo no lo he visto pero me lo suponía oye bien nosotros decíamos si una partecita de lo que dice es verdad él tiene que explicar él está explicando lo que yo estoy viendo ahora es que nosotros vivimos pidiéndole a los que son serios que vengan para la política para poder cambiar los políticos y cuando vienen entonces le caemos encima para acabar con ellos también qué sucede eso de contrataciones compra y contrataciones que ellos no acompañaron el proceso porque fíjate bien no lo están acusando de cuarto fíjate bien quién es que protesta que perdió la licitación fíjate bien quién es que se le tira a piedra es el que no pudo el que no pudo ganar cubano ahora mira lo que hay primero que no acompañar segundo ellos no están diciendo que no que hay problema de dinero no es eso no es corrupción es lo que oye porque yo quisiera que le dieran el contrato a ellos por ese valor pero tercero ya el proceso empezó y casi terminándose oye que lío como el 60% realizado y pago cuarto que es lo que ellos dicen en el fondo que el que lo hizo es una persona que trabajó antes ahí salió afuera se alió con un grupo de gente que tienen con qué y que son especialistas y vino frente a eso eso yo lo veo en más y entonces que ustedes querían mira compra y contrataciones no puedo esperar mucho para tener un barrio o bien o mal pero no lo puedo dar mucha vuelta ni eso puede estar parado o lo para definitivo o deja que continúe pero no puede durar mucho pero que ya oye que ya está hecho en un 60% y hecho en un 60% sí ahora porque ellos se dieron cuenta de esos detallitos que no es de precio oye bien no es de precio porque está funcionando desde febrero y está trabajando yo no te digo que sea absolutamente bien yo no te digo que no haya su machito amarrado por ahí cualquier cosa puede pasar donde hay dinero y somos dominicanos pero que tú vengas y ahora mira Luis perdóname un segundito esto es un discurso que yo me lo aprendí de mi tío 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 mira lo que decía hay dos maneras de terminar con una fiesta que están haciendo en esa casa caerle a pedra a la fiesta y espantar a los músicos o otra manera más sutil pero que va a terminar igualito acabando la fiesta tú sabes cuál es cuál que tú le digas la fiesta es en gualley o en guay chupita pero tú dices hay que venir con traje y corbata hay que venir no no espérate no el traje de traje hay que venir con esto y con aquello y con aquello tú le pongas tantas cosas a la fiesta que nadie pueda ir tú lo que está es desbaratando la fiesta sin empezar sin empezar proponiendo eso mismo le pasa ahora contra compra y contratación eso mismo lo está pasando que está poniendo tantas jodías reglas que son civiles para que la cosa funcione si es verdad que funciona y hay que explicarle yo estoy de acuerdo pero como que se le está pasando la mano digo yo así mirando de lejos mira mira tú lo comentaba yo con con Jorge Luis con Jorge que cuando tú tú tienes que embromar tanto para tú ser suplidor del estado tener un contrato con el estado que cuando te viene llegando el dinero ya estás devaluado ya estás devaluado ya los pesos valen menos es tanto el proceso mensual que tú debes de llevar y eso que yo no le estoy poniendo el famoso anticipo que ahora en enero viene el famoso anticipo que cuando tú vienes a tener el dinero de lo que tú facturaste está totalmente devaluado tú sabes cuándo fue que pusieron el anticipo cuando el pobre me dijeron ayer hace 20 años hace más de 20 años 2023 años y lo cogieron siguieron con él y el PLD se quedó en el anticipo perfecto y ahora y ahora ahora es que un problema que ahora acaben que hay una ahora que hay una nueva generación de gente haciendo negocio se dan cuenta que verdaderamente un problema también cuanto antes de ganar porque el problema es ahora en enero tú tienes que pagar lo que supuestamente tú te vas a ganar en el año y si tú que eso está bien para las empresas grandes ahora que tú por un ejemplo pero el que pagó anticipo en el 20 enero 20 febrero 20 y vino la pandemia y no se lo ganó oye yo creo que se prevé una solución una bocadera de vuelta pero yo me estoy dando cuenta ahora mirando esto que por ejemplo tú no estás haciendo negocio de ese nivel en el 2000 está bien tú te metiste ahora con tu capitalito pero Pepín Corripio no Pepín Corripio está desde el 40 haciendo negocio y lo que le piden es dame un ching adelante de lo que me va a dar para yo poder y que pinte en un colchón de donde sacarlo pero no exactamente y él sabe no espérate y él lo hizo y sabe que le conviene porque le convenía a todo el mundo el anticipo para que el gobierno no se mantiene el malijo que no va a salir más caro pero sin embargo sin embargo mira por dónde va la cosa ahora hay que buscar una solución a eso ahora con las pequeñas empresas a mí no me gusta que crean que a mí me cogen con la cosa ni 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 que yo hago campaña a personas pero este señor cada vez que cojo un micrófono ayer el de FEMERA de patria cuando estaba en el acto de la constitución estaba en desfile vamos a ir al discurso de la constitución del líder del estado dominicano Luis Abinader ha sido de manera coherente contundente granítica y entusiasta un defensor en todos los escenarios insulares y globales de la soberanía nacional de la integridad territorial de la autodeterminación y de la dominicanidad y les puedo asegurar que esa defensa del presidente Luis Abinader continuará 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 nos vamos a la pausa ¿por qué pena? no, primero yo tengo que decirle que me acuerda a don Hugo Morales con su lenguaje florido que yo creía que solo se invitaba allá y lo malo es que una persona que tiene un cerebro bien amueblado yo no sé cómo se llama a una otra persona que siempre estuvo al lado de Guido como mazana es una persona que yo he tenido el gusto de ir a a tener conferencias no siendo el funcionario sino ¿y en qué caro que está él? ¿y por qué tiene que hablar en ese año? porque él es el presidente de familias de patria puesto por este gobierno oh él es el presidente de familias de patria entonces es una persona que yo que te digo el señor Uribe Juan Pablo Juan Pablo Uribe es una persona que yo sé al igual que el anterior se llama Juan Pablo Uribe sí, sí presidente de familias de patria ese que estaba hablando Juan Pablo Uribe ese fue el mismo el mismo que en el 30 el 30 de marzo digo lo que digo lo repitió pero una persona que a mí me duele porque yo sé quién es y es una persona no soy amigo de él pero he seguido su trayectoria y sé quién es en los medios de comunicación y todo lo que sea es una persona que tiene un cerebro amueblado Dios mío da mi menopausa acabo de ir con mi cédula a empadronarme ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de ARD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar vamos Julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia destinado al amor del pueblo hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño valiente audaz solidario fiel puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama esta vez no hay vuelta atrás hay muchos partidos políticos pero un solo candidato doctor Chomare Polanco candidato a diputado de Ultramar circunscripción 1 elecciones 2024 el pueblo es Chomare tu voto es Polanco fortalecer la autoestima y mejorar su figura ya no es el sueño irrealizable al que solo podían aspirar las grandes personalidades del mundo y el espectáculo hoy día todos nosotros sin distinción disponemos de los servicios del doctor Michael Jiménez un apasionado de la anatomía humana que convierte su anhelo en realidad un artista que logra los cambios para que su vida alcance la plenitud al fortalecer su autoestima personal su clínica de estética en Santo Domingo República Dominicana ofrece el más alto nivel de seguridad en reconstrucción modificación y mejoramiento de su figura con los más altos estándares de la medicina moderna haga su cita para una evaluación doctor Michael Jiménez Ferreras Centro de Cirugía Plástica y Reconstructiva CECIPLE Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 311 o visita nweisi.gov diagonal covidvaccine Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Ciudad Unit sabe a nosotros Este martes 7 de noviembre a las 3 de la tarde RCC Media presenta una nueva edición de la encuesta galo midiendo el panorama político y social del país este martes en el sol de la tarde del grupo RCC Media Juanchi Juanchi vamos Julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadronate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia recuerden que esta tarde 3 de la tarde 2 de la tarde por lo que nos en canal america vamos a tener la encuesta galo como vendrá usted lo verá por canal america desde RCC Media el sol de la tarde estará transmitiendo lo que es la encuesta galo esta tarde a las 3 de la tarde república dominicana 2 de la tarde lo que nos ven en Estados Unidos a propósito el señor Rolando nos vamos pero supuestamente mañana van a anunciar la alianza RD 120 municipios y 200 municipios municipales mi pregunta mi pregunta se van a sentar Leonel y Danilo en la misma mesa o van a mandar a sus ayudantes a que le crean tienen que estar ahí es que Leonel tiene miedo que le ponga en control a correr todo bien ya todo el saludo relatively